Vámonos a la provincia Hermanas Mirabal. Vámonos al partido revolucionario moderno en la provincia Hermanas Mirabal que está pasando por una terrible crisis, un gran problema. En la provincia Hermanas Mirabal, dentro del PRM se han dado situaciones muy lamentables, imposiciones, se ha hecho de todo. Bueno, pero ya eso no importa. Lo que está impuesto, está impuesto y ya no hay vuelta atrás. Ahora lo que se tiene que hablar es de soluciones y de no cometer errores. Cometa un grave error la candidata senadora del PRM en la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz Mecho. cuando ella lanza a la opinión pública informaciones falsas como esta, en donde ella fabrica una boleta a su medida. y pone al doctor Freddy Fernández, principal figura del PRM en la provincia Hermanas Mirabal, líder del partido. Decimos esto porque barrió en las primarias a lo interno del PRM como candidato a diputado, sin esto haberse consensuado, sin esto haberse materializado. Mecho. Diciendo mentiras, ni con inventos vas a conseguir la unidad. La unidad se debe conseguir de otra manera, de otra forma, con acercamientos, con humildad, con entrega, se debe pedir la unidad. repito, mi querida, como me dices, mi querido, con humildad, no con inventos sucios, con golpes bajos, con mentiras. La unidad se busca con acercamientos y con acuerdos. Aunque los acuerdos están por encima de ti, ya cualquier situación que se dirima es al máximo nivel en las altas esferas del PRM y la presidencia de la República. pero mi consejo para ti es que si real y efectivamente quieres entrar en la competencia porque hoy no estás en competencia porque el equipo de Freddy Fernández, es decir, el partido, porque Freddy es el partido, no está apoyándote hoy, ese equipo no te está apoyando hoy. si quieres entrar en una competencia sincera, tienes que bajarle sincerizarte y repito, actuar con la humildad necesaria para que así puedas integrar al partido porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando del partido que hoy no lo tienes contigo. Humildad ante todo, humildad, pero inventos, pasquines, no, bajo ninguna circunstancia, eso no. No.